Ya no sé qué pasó, cómo todo se acabó Quizás tan solo no era para nosotros Pero sé que tú no me puedes olvidar por más que intentes Sé que estoy en tu mente siempre Cuando quieras nos vemos tan solo, dime Sabes que tú si quieres verme solo, escribe Y podemos repetir en nuestro lugar secreto No, no hay mucho que decir Tú callas y yo coqueto Cuando quieras nos vemos tan solo, dime Sabes que tú si quieres verme solo, escribe Y podemos repetir en nuestro lugar secreto No, no hay mucho que decir Tú callas y yo coqueto A mí me gustan las cosas callas porque son más sabrosas Bombón, una chica súper poderosa A mí me gusta porque es hilosa y calla Esa baby es otra cosa, yo la conocí bailando No se veía tan santo, yo no soy santo Esa misma noche nos terminamos enredando Y donde hay fuego puede que el corazón termine jugando Cuando yo, normales animales no funcionan Tarde o temprano, uno de los dos traiciona Tan cabrón, por eso no quiero amor a menos que sea pa' comerte a cualquier hora Yeah, yeah, baby Fácil no vas a olvidar Como yo te lo hacía Difícil de superar Yeah, yeah, yeah Fácil no vas a olvidar Como yo te lo hacía Difícil de superar Cuando quieras nos vemos tan solo Dime Sabes que tú si quieres verme solo escribe Y podemos repetir En nuestro lugar secreto No, no hay mucho que decir Tú callas y yo coqueto Cuando quieras nos vemos tan solo Dime Sabes que tú si quieres verme solo escribe Y podemos repetir En nuestro lugar secreto No, no hay mucho que decir Tú callas y yo coqueto Ya no sé Qué pasó Cómo todo se acabó Quizás Tan solo no era para nosotros Pero sé Que tú No me puedes olvidar Por más que intentes Sé que estoy en tu mente siempre El Soto Niga Yeah Dimas Dimas Yeah Venezuela YSW 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 Gracias por ver el video.